Tu, tu, amiga de la solera Yo, 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 caballero en la oscuridad Tu, tu, ahí esperando con amor Yo, 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 un pobre loco soy un soñador Acostumbrado a navegar desde el niño Un hombre grande, alejado de su unido Eres el motor de nuestra vida Yo, tu inmensidad, tu fantasía Eres esa magia que motiva A este corazón Que no te olvida Tú, tu, mi compañera, mi felicidad Yo, yo, enamorado y algo más Tú, sacrificando por amor Yo, yo, un pobre loco soy tu seductor Acostumbrado a navegar desde el niño Un hombre grande, alejado de su unido Eres el motor de nuestra vida Yo, tu inmensidad, tu fantasía Eres esa magia que motiva A este corazón Que no te olvida ¡Otra plana! Música Música Gracias por ver el video